Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a Legito Z. Bueno, el día de hoy realmente lo único que quiero es invitarlos al canal de YouTube de un gran amigo mío, el señor Biaco. Biaco Games. Claro que sí. Me invitó a una dinámica que la verdad está bastante, bastante divertida, está bastante entretenida. Y bueno, con todo este tema de Sensei Awakening, y bueno, Sensei en general, del anime, el juego de celular, etcétera, etcétera, el señor Biaco se dedicó a hacer algo que es como una cosa, tipo, ¿quiero ser millonario? Uno de esos programas donde vas, contestas preguntas y te ganas algo. Una dinámica sí, solo que aquí no gané nada, ¿no? Pero, bueno, igual y algún día me podrá regalar un refresco, tal vez. Un tequito y un refresco. Puede ser opción, piénsalo, Biaco. Antes de que se vayan a ver ese video, los voy a dejar con un pequeño, 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 pequeño trailer para que se les antoje ir a verlo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuántos personajes de categoría SS hay actualmente en el juego? Mi respuesta es la respuesta, por cada pregunta que se ha respondido bien, si no mal recuerdo, son mil cupones, ¿no? Listo, entonces vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Quién mató al caballero Aldebarán de Tauro? ¿Cuál de todos los aldebaranes? Bueno, estamos hablando de la historia normal. Y bueno, ese fue el video del Biaco Challenge, que va a tener Biaco próximamente. Va a haber bastantes invitados. Yo fui el primero, yo fui el conejillo de India, yo fui ese que él decidió usar para probar cosas. La verdad le quedó bastante bien. Pero en un futuro muy próximo van a haber muchos otros invitados, así que no dejen de darle like, suscribirse, comentar, compartir en el video de Biaco. También en este video, por favor, no dejen de darle like, suscribirse, comentar y compartir. Y esperen futuros streamers, creadores de contenido, etc, 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 en el canal de Biaco para este Biaco Challenge Saint Seiya. Edición limitada, no se lo pueden perder, algo así. Muchas gracias muchachos, que estén muy bien y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.